Cuando ya está apurreado el frijol, él tiene basura y tiene tierra. Entonces venimos nosotros y empezamos a soplar. De esa forma nos sale el frijol así, limpio. Pero todavía le falta porque todavía tiene humedad. Ahora, tenemos que tirarlo al patio en una lona para que él se acabe de secar. Porque aquí lleva como un 40% de humedad. Va muy húmedo. Para que el frijol esté en acto de condiciones de almacenar, debe tener el 12% de humedad. Acá, como ustedes pueden ver, tenemos un tendido en el terreno. Luego del tendido el terreno pasa al túnel. Esto para evitar pérdidas, pérdidas por cosecha del grano, que se humedezca, que se puyonee. Que cualquier cosa le puede pasar porque al momento de que él está acá, Si nosotros ahorita pudiéramos tener una lluvia de mediodía, este grano se nos daña. Porque ya él está en un proceso de secado y entonces lo que hace es perder su color. Queda blanco. Entonces, para esto, evitando que esto se nos ponga blanco con una lluvia, entonces por eso tiene que pasar primero por acá y luego ir hacia allá al túnel. Entonces, este frijol está en esta bolsa para que no me agarre el gorgojo, pero ya seco. Ya cuando está seco este frijol, ya lo metemos en esta bolsa, venimos, lo amarramos con un elástico, así, bien amarrado. Ya está ese elástico. Entonces venimos y hacemos el otro y le amarramos así otro elástico. Y está almacenado para la comida. Y no te agarra gorgojo para nada. Bueno, lo que poseo aquí es frijol, minta fuerte saquilla, almacenado con nin, hoja de polvo de nin, para manejo por cosecha. En este caso, pues, me ha dado excelentes resultados. Todavía esta semilla es desde el año pasado hasta la fecha, pues que vamos, todavía conserva. Su calidad, su textura y también, pues, he hecho pruebas en la enzima, el cotiledón y el embrión y ha estado perfecto. Entonces, eso quiere decir, pues, que me ha dado excelentes resultados. Más adelante, más adelante, así es tu patria y revolución.